Algunos datos de Isla Flores es que está a 120 metros sobre el nivel del mar. Esta fue fundada por los españoles luego de la conquista. Desde ese momento la población quedó formalmente establecida con el nombre de Isla de los Remedios del Itzá en honor a la Virgen de los Remedios. Al darle la vuelta o al ir caminando por la Isla Flores podemos encontrar distintas casas muy pintorescas. Lo que tiene esta isla es que es súper instagrameable ya que tiene lugares, casas muy pintorescas que llaman la atención. De hecho, Isla de Flores está entre los 25 pueblos más pintorescos del mundo, según el artículo Street Totter. La naturaleza y el ambiente convierte a esta isla en un lugar perfecto para que las personas puedan relajarse durante varios días. Algunos datos tenemos también que en 1830 se autizó como Flores en honor a Cirilio Flores Estrada, quien fue un líder e independentista guatemalteco. También se caracteriza por sus impresionantes pirámides y por su edad de fauna y flora, no solo aquí en la isla, sino en Petén. En Flores se encuentra lo que se conoce como Isla de Flores, un pueblo rodeado por el lago Petén Itzá. Sin embargo, se conoce como isla, no es propiamente una isla, más bien es una península. Está unido al continente por un itzmo artificial, es decir, fue creado por el hombre, para comunicar el pueblo con las zonas de Santa Elena y San Benito, dos municipios de Petén. Isla de Flores es uno de los destinos más coloridos de Guatemala. Se caracteriza principalmente por sus terrazas con una vista espectacular y sus restaurantes de comida automática. También se conoce como una puerta de entrada a las ruinas cercanas. Los turistas, tanto nacionales como extranjeros, optan por quedarse ahí y luego ir a las ruinas de Tikal. Un lugar perfecto para descubrir la naturaleza mientras te tomas un tiempo para conectar con ella, relajarte y disfrutarlo. Un lugar perfecto para descubrir la naturaleza mientras te tomas un tiempo para conectar con ella. Un lugar perfecto para descubrir la naturaleza mientras te tomas un tiempo para conectar con ella.